¡Hola! Este martes, la noche de los ganadores. Y sigo con Susana, todos los ganadores del Martín Fierro. Los protagonistas de la noche más importante para los artistas de nuestro país. Las sorpresas, las revelaciones, las emociones. El Martín Fierro de Oro. Nota la intimidad de la fiesta máxima del espectáculo argentino. Además, el juego del millón por un millón de dólares. ¡Hola, Susana! ¡Te estamos llamando! Este martes, a las 8 de la noche, por 10 de la noche. ¡Te estamos llamando!